Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Hola Sunshines, ¿cómo están? Bueno, ya sé que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que les grabé un video pero bueno, estoy aquí de regreso otra vez con ustedes para enseñarte la parte número 4 de la serie de videos que había empezado a grabar para ti y te voy a dejar todos los links de los otros 3 videos anteriores en la parte de aquí abajo de lo que vamos a hablar es acerca de bases de maquillaje me lo han pedido muchísimo en el video de los correctores te explicaba o te dividía los correctores en piel seca, piel normal o para todas las pieles y piel grasa en esta ocasión no va a ser así sí te voy a explicar para qué tipo de piel es más adecuado el maquillaje pero lo dividí de una forma mucho más interesante creo yo que es el tipo de cobertura ligerita o casi nada el tipo de cobertura media a construible y el tipo de cobertura mayor y polvos lo dejé por separado bueno, pues vamos a comenzar voy a empezar a explicarte la parte que es la que yo más utilizo que es la cobertura ligera o casi nada pero más bien es unificación de color y creo que eso es lo que usamos más o es lo que usamos más de todos los días bueno, yo tengo ya separados los maquillajes, tengo muchísimos, no te espantes esto evidentemente no lo compré en una ida a Liverpool o a fábricas de Francia o a MAC lo he ido comprando durante el tiempo, lo he ido adquiriendo y he hecho mi colección entonces comenzamos con la parte de cobertura ligera primero voy a empezar con los hidratantes con color el primero que tengo aquí es este de Bobbi Brown que tiene SPF 15 y el color que yo uso es Light to Medium Tint me gustó mucho es ligerita, casi no tiene nada de color y tiene una cobertura súper ligerita me gusta como para la época de verano porque no es ni grasosa ni muy cremosa y sí es hidratante no es lo más hidratante pero sí es hidratante y tiene color lo cual es bastante, bastante bueno sobre todo si eres una persona que no usa maquillaje, base de maquillaje líquida o si estás muy chavita esta otra es de NARS también es hidratante con color esta creo que sí, sí tiene SPF 30 me gusta mucho más que la de Bobbi Brown por mi tipo de piel pero es mucho más grasosita tampoco tiene mucha cobertura pero es muy buena y también te la recomiendo sobre todo si tienes piel seca o si la usas en tiempo de frío una cosa que vale la pena aclarar es que tiende a cambiar tu piel de textura, de tipo, de problemática o de necesidades a lo largo del año entonces es súper normal que cambies de base de maquillaje o de polvo o de tipo de hidratante durante el año dependiendo de las necesidades de tu piel entonces en base a eso también puedes elegir tu tipo de maquillaje puedes tener uno o dos o tres incluso que vas a utilizar a lo largo del año bueno el que sigue es esta hidratante con color de la mer esta ya la verdad es que casi no le queda santa cachucha la verdad es que casi no le queda nada a esta pero la usé ya se le salió todo la usé muchísimo ya casi me la termino honestamente esta es mi favorita después sigue la de Nars pero la verdad es que esta es muchísimo más cara cuesta dos o tres veces más que las otras y pues realmente para mi gusto no vale la pena invertir tanto en una hidratante con color pero si tienes presupuesto es buenísima y me parece que es de las pocas que puedes utilizar todo el año y mi color es Medium 03 la última que tengo es esta que es una especie de BB Cream es de Olay y este dice Total Effect 7 en 1 y es más bien es un corrector de tono a mi me gustó tiene también protector solar del 15 me gustó está de precio muy accesible la compras en el super y creo que para usarla todos los días si como te decía sobre todo todas las hidratantes con color si estás chavita esto es lo mejor que puedes hacer bueno seguimos ahora ya nos acabamos las hidratantes con color y seguimos con los maquillajes de cobertura ligera voy a comenzar con mi favorito el que más me gusta la verdad es este Face & Body de MAC tienen cualquier variedad de colores cualquier variedad de tonos desde muy claritos hasta muy oscuros y la ventaja que yo le veo por sobre todos los maquillajes a este sobre todo de cobertura ligera son dos cosas una que es construible y otra que no es transferible esto que quiere decir puedes ponerte una capa y que no se vea más que un unificador de color muy 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 ligerito y te puedes poner dos o tres capas no se ve pastoso no se vea pastelado y este te va a dar mucho más cobertura pero lo mejor es que no se transfiere no se transfiere la ropa te la puedes poner en todo el cuerpo por eso se llama Face & Body esta la usan mucho en modelos no te mancha absolutamente nada en cuanto se seca no se ve tampoco se ve tiesa pero cuando se seca tú la tocas tú abrazas a alguien o saludas a alguien no le vas a manchar la camisa nadie nadie te la va a quitar a menos de que te la quites después con desmaquillante es fantástica el que sigue es también de Maki este Mineralize Satin Finish esta es te deja como un aspecto más jugosito también es muy muy ligerita también es algo construible no te recomiendo más de dos capas porque ya se va a ver como más apastelado o se va a ver como mucho más cargada la cara para todo tipo de piel especialmente para la piel de normal mixta a seca la muy grasosa realmente no creo que sea la adecuada para ti pero si utilizas un primer matificador y polvo al final yo creo que también la puedes usar el que sigue es este de Revlon que compré en el super se llama Nearly Naked esto es también una de mis recientes descubrimientos y está fantástica esta base de maquillaje es súper súper ligera un poquito más cargada que Face and Body de MAC pero también es muy muy ligera casi no se nota también es construible no mucho pero sí es construible y lo mejor es que dura puesta yo creo que unas 8 horas sin que te tengas que retocar absolutamente nada obviamente que si tienes un poco más de grasa en la piel o si está haciendo mucho calor necesitas ponerte un polvo un polvo finalizador en la parte última del maquillaje para que no brilles todo el día el que sigue también de cobertura súper ligera son estos dos que para mi gusto son equiparables pero este bueno cuestan más o menos lo mismo este es de Steel Ouder y se llama Invisible Fluid Makeup y este es Vita Lumiere Aqua de Chanel estos dos los encuentras en cualquier tienda departamental y los dos tienen más o menos el mismo efecto las dos son súper ligeras te la recomiendo si tienes piel mixta a seca si tienes piel grasa repito la vas a tener que unificar con un polvo traslúcido o un polvo suelto la que sigue es esta de Bobbi Brown y se llama Repair Foundation con SPF 25 te la recomiendo mucho más si tu piel es ya madura si tienes de 40 años a más este tipo de cremas son una crema con color súper espesa tiene muy buen olor es no irrita la piel no se no se deposita en arrugas no se queda ninguna línea de expresión creo que lo mejor es si tienes de 40 años a más esta es una de las mejores opciones para una base de maquillaje de todos los días estas otras dos tengo dos porque me equivoqué de color al comprarla estas son Naked Skin de Urban Decay las encuentras en Sephora y estas también están fantásticas son muy equiparables a esta de Revlon pero creo que son mucho mejores para piel grasa este es el tipo de maquillaje súper ligerito que si tienes la piel muy grasa a mixta es lo mejor para ti porque tiene un acabado mate no es acabado jugosito como las demás yo le digo jugosito porque está como brilloso como muy natural y se ve muy juvenil las dos últimas que me quedan es esta Hello Flawless Oxygen Wow de Benefit esta también es una maravilla esta te la recomiendo en todo tipo de piel grasa mixta seca porque si bien tiene un acabado más jugosito como te digo más natural no es muy brillosa si tienes la piel muy grasosa la sellas con un polvo suelto o con un polvo compacto al final y no tienes ningún problema y la cobertura es muy buena no te saca granos no irrita tampoco y la última esta es de Yves Saint-Logard esta es Letain to Shecla esta me la compré la verdad por un capricho resultó ser una maravilla pero también repito es muy parecida a esta es muy parecida a esta y es muy parecida a esta y cuesta el doble el doble de esta entonces bueno si tienes presupuesto tiene mil componentes orgánicos que la verdad si son muy buenos para la piel si es cierto si la recomiendo no voy a decirte que no si la recomiendo pero me parece que el precio es un poquito excesivo aunque si tienes presupuesto adelante es maravillosa no es cobertura ligera totalmente ahora en la parte de cobertura media tengo algunas recomendaciones que hacerte bueno tengo mi favorita que otra vez voy a empezar con ella se me está cayendo todo tengo mi favorita que es esta de Laura Mercier y es Silk Cream Foundation Luminous Coverage esta este maquillaje de Laura Mercier es fantástico el único pero que le pongo es que es sumamente cremoso y si tienes la piel muy 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 grasa o con acné no te lo recomiendo todas las demás pieles grasa normal mixta seca es fantástico tiene una cobertura media mayor casi cobertura completa pero si la pones por ejemplo con una con una beauty blender como esta puede ser cobertura ligera a media y se ve fantástica se ve como si fuera tu propia piel la siguiente es estas dos de MAC tengo tres de MAC que realmente hacen casi lo mismo tienen algunas funciones diferentes pero en general hacen lo mismo esta es Studio Fix Fluid Select Foundation y Match Master si tienes muchas pecas manchas o mucha hiperpigmentación o sobrepigmentación en la piel Match Master es tu es tu opción ideal porque esto lo que hace es que tiene una tecnología que unifica totalmente el tono de una mancha al tono de tu piel claro que de todas formas vas a tener que utilizar un poco de corrector pero es fantástico estas otras dos te las recomiendo si quieres una cobertura mediana pero si tienes la piel de mixta a seca porque si no va a soltar un poquito de grasa durante el día y pues vas a verte brillosa y no creemos eso ¿verdad que no? la que sigue es esta de Lamer Skin Color y tiene SPF 15 el color que yo utilizo es el 4 neutral es así y también es muy muy cremosa esta es comparable a esta de Bobbi Brown que te había enseñado en la parte de cobertura ligera pero este es mucho más maquillaje pero también tiene tratamiento no solo hidratante sino tratamiento entonces también si tienes de 40 años para arriba también creo que esta es tu mejor opción la que sigue es esta de Bobbi Brown esta es Skin Foundation y tiene SPF 15 también esta es fantástica esta es la que yo traigo puesta ahorita es de cobertura media a ligera también si la usas con tu Beauty Blender si la usas con brocha o con las manos o con una esponja diferente te va a hacer un poquito más cobertura a mi me gusta cobertura un poquito más ligera aunque si traigo cobertura vellada como puedes ver y esta es maravillosa para pieles secas sobre todo porque tiene un efecto luminoso en la piel esta otra es de Super también es equiparable digamos más o menos a esta se llama Lumimagic pero esta en lo personal yo he visto personas que les funciona bien a mi no me funcionó pero sé que a otras personas que tienen piel mixta grasa les funciona mucho más da una cierta iluminación a la piel pero también la puedes matificar con un poco de polvo y sella a la hora que se seca seca perfectamente bien a mi no me gustó porque yo la sentí durante el día como que se craquelaba en mi piel la que sigue es esta de Utopi esta la compré en una tienda que se llama o se llamaba Kivela que estaba era de Liverpool y estaba en la gran plaza ya no está este tipo de maquillaje es de súper cobertura de media a alta pero es extremadamente mate esto es totalmente una una es como un polvo en crema y este es el tipo de maquillaje más bien esta marca este maquillaje es el que utilizan en los circos es el que utilizan en Cirque du Soleil por ejemplo es el que utilizan para maquillar de teatro etcétera etcétera cosas mucho más de mucha más producción a mi no me gusta a mi no me gustó como como queda en mi piel también se craquelaba no se craquelaba de que se cayera una cáscara por ahí durante el día sino que la sentía como tiesa la cara y no me gustó y esta última es de Nars esta junto con esta son mis favoritas de la vida del mundo mundial esta es Sheer Glow Foundation esta si tiene una un efecto hiper luminoso en la piel la piel se te va a ver como de una niña de 12 años literal totalmente jugosa sana natural este pero tiene un pero esta este tipo de maquillaje al menos esta que es Sheer Glow hay otra que no es Sheer Glow creo que es Mate o algo así se llama Mate Foundation pero esta si tienes piel grasa olvídalo te vas a ver como como un platillo volador vas a brillar pero o sea vas a lamparear a la gente no te la recomiendo solamente si tienes piel de mixta a seca de mixta tirándole a seca y si no si la tienes mixta a la mitad matifícala con un con un poquito de polvo en la zona T nada más pero tiene un acabado maravilloso sobre todo si la usas con Beauty Blender o con los dedos ahora vamos a continuar con la parte de maquillaje de alta cobertura yo no soy fanática de los maquillajes de alta cobertura la verdad no es mi estilo creo que hay alguna gente a la que se le ve muy bien a mi no me gusta como se ve en mi pero si los llego a usar por ejemplo si voy a una boda o si voy a una graduación y quiero que el maquillaje me dure muchísimo utilizo alta cobertura y las dos que he probado es esta Studioscope de MAC y esta Makeup Forever HD estas dos te duran absolutamente todo el día yo creo que 12 horas sin retoque cubren cualquier peca cualquier mancha cualquier sobrepigmentación que puedas tener en la piel cualquier grano todo lo va a cubrir perfectamente bien con esto por ejemplo la gente que tiene mucho acné o marcas de acné o que todavía tienen acné en la piel y que tienen la piel agultada este es el tipo de maquillaje que cuando quieren que se les vea toda la piel pareja tienes que utilizar y esta otra la puedes usar sin problemas también para cualquier tipo de piel cualquiera y tiene muchísima cobertura y lo mejor de esta esta me gusta más que esta pero las dos las uso y lo mejor de esta es que es high definition o sea que sirve perfectamente bien para cuando tienes una graduación una boda o algo así y vas a tener muchas fotos esto no refleja la luz entonces estas fueron las únicas dos que yo tengo de alta cobertura y lo último que tengo es el maquillaje en polvo yo no soy de ninguna manera fanática del maquillaje en polvo lo fui un tiempo creo que es lo clásico que todo el mundo lo que todo el mundo utilizamos es maquillaje en polvo porque creemos o creíamos o al menos a mi me pasó y a mis amigas también que los maquillajes líquidos son de abuelita o son de demasiada cobertura o te vas a ver como un pastel pero no si lo utilizas bien me parece que es una opción fantástica creo que lo mejor la mejor forma de utilizar maquillajes en polvo como estos Studio Fix que son los únicos dos que tengo o este Hello Flawless que es igual a este pero en polvo este me gusta mucho más que el Studio Fix pero no creas que lo utilizo demasiado creo que lo mejor es utilizarlo cuando tienes piel grasa lo que vas a hacer es con una brocha de este tipo que se llaman este es Buffing Brush que son brochas densas apretadas que van a difuminar muy bien el maquillaje es que la única forma en la que yo he visto que se ve bonito este maquillaje y no se ve como un cartón que se ve que haz de cuenta que te hubieran soplado talco y se ve horrible desde mi perspectiva es utilizar el maquillaje así de este modo vas a permitir que penetre en la piel y que no se vea como ay Dios ya me puse demasiado bueno pues no lo acabo de poner porque no de este modo vas a permitir que penetre en la piel que se unifique con tus aceites naturales con el hidratante que ya te pusiste o con un fijador o con lo que sea que hayas utilizado antes y se va a ver la piel natural natural entre comillas totalmente mate eso sí pero bueno esta es otra opción y sé que a mucha gente le gusta utilizar solamente maquillaje en polvo y pues si es este estilo me parece que con una brocha de este tipo es lo mejor que puedes hacer no con las esponjitas esas que vienen aquí a mí no me gusta cómo queda con estas esponjitas y mira que sí la he usado la verdad es que creo que se queda que se quedan marcadas las arrugas o cualquier pequeña línea de expresión cuando te lo pones untado con una esponja pero bueno si te funciona a ti y crees que es lo mejor para ti como te digo no hay técnicas específicas que le funcionen a todo mundo igual si a ti te funciona adelante y te invito a que me compartas cómo lo utilizas tú y que me dejes tus comentarios en la parte de aquí abajo y si alguna de estas de estos tipos de vasos de maquillaje tú lo utilizas y te funciona o tienes algún tip para todas pues te invito también a que nos lo dejes en la parte de aquí abajo en los comentarios y que nos ayudemos entre todas ¿no? bueno pues esto es todo por hoy Sunshines esto es toda la parte de las bases de maquillaje espero que te sirva que te sea de utilidad este tipo de reviews que hago para ti déjame todos tus comentarios en la parte de acá abajo suscríbete también en la parte de acá abajo y bueno pues te veo en la siguiente parte de esta serie de videos que quiero grabar o que estoy grabando para ti recuerda algo el dinero el amor y la clase son cosas que no se pueden ocultar los quiero bye bye bye